No digas boludeces. ¿Y qué más querés que te diga? No digas tontería, boludo. Salí acá, salí. Pero lo que dijiste recién. No sé qué dije. Sí, porque tu canción es todo. Los huevos del perro, no sé qué cosa. El culo del perro tiene de hondo. Eso no tenés que decirte. Hablás cosas coherentes. Andá, andá. Ay, perro, ay, perro, el perro rico. Ay, carajo, carajo, solo quiero richard. Ay, por la gala, solo quiero richard. Ay, carajo, 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 carajo Ya que no tiene huevos El perro es más perro Richard Que no son veinte veintiuno Y tiene como tres años Y nunca le bajaron los huevos Se sientes febritos po�lejitos Esta muy granda No estaba la quieres Se sientes febritos El otro Gracias por ver el video.